¿Cansado? Tomate un día de licencia en la cocina y sentate a mirar a la televisión que te lo mereces, papá. Tu cena se encarga pedidos ya, que te lleva la comida de tus restaurantes favoritos a tu casa. Y en minutos, es muy fácil, descargas la aplicación, elegís tu plato favorito y... Llega a tu casa antes de que termines de poner la mesa. Pedidos ya, pedí comida a la velocidad de tu hambre. Bien, recién vos me recordabas que hace 5 años independiente descendía.